Maxiquios Condomel, cometibles, venidas, piambres, artículos de limpieza, cargas, telefónicas, bolusinas, cigarrillos, Maxiquios Condomel, avenida 59 y esquina 32 Fin, espacio publicitario Atención, aminure la velocidad Estamos trabajando en un futuro recuerdo Díganse, buen saile, para jugar en un día Bueno, sí Hola, 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 muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición de este tu programa El que hemos denominado Buenas rutas, buenas rutas Y así damos comienzo a este viaje imaginario Viaje que realizamos todos los días de lunes a viernes Por aquí para el 89.3, la voz del Kequén De 19 a 21 horas Con la conducción de Karina Vich Y quien les habla, Marcelo Gutiérrez Y ya comenzamos, cari con nuestros asfixiantes Después músicas, humor Bailes Danzas clásicas ¿Bailes también? Estoy inspirando Ah, muy bien, muy bien Está perfecto Muchísimas gracias Ya está Estaba buscando algo de último momento No, eso no Eso es para otros programas No, 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 no Tal vez que hagamos de todo un poco Pero no Vamos a, ahora No, ya sigue Yo me llevo un extraño En seguida le mando una mensaje Como nada Como loco Mira, sí, qué bárbaro No sabía esa facita suya Como mi amigo El pelado Exactamente ¿Se acuerda cuando se disfrazó? ¿Se acuerda para Para casar a ver A ver A ver A ver A ver A ver Sí, sí, sí Me guardo ¿Cómo nos divertimos ese día? Sí, ¿cómo nos divertimos? Yo lo robé todo el micrófono, Pep Bueno, eso fue De la parte Bueno ¿Vamos a muchos ausficientes? Vamos, vamos R.A. Motos Reparación y service Repuestos nacionales e importados Plásticos, cubiertas Cascos, lubricantes Accesorios Todo para tu moto Y también indumentaria R.A. Motos En avenida 59 Número 1554 Teléfono 02262 426319 En Facebook R.A. Motos Pérez Pérez, mamá No, esto es un macho Espero que voy a contar algo ¿Ven? ¿Cómo no? Gutiérrez, el hijo, plomero, gasista, reparaciones, plomería, artefactos de gas, limpieza y reparación de calefactores, cocinas, calefones, termotenques Teléfono 451083, podés dejar mensaje por celular 1541-6192 Arribillada Automotores, agente oficial Chiri, especialidad en vehículos 4x4, calle 57, número 2371 Teléfono 522530, Arribillada Automotores, servicio al Chiri Rafael Martínez, joyero, relojes Orient, Seiko, Vícero y Lorus Acero quirúrgico, línea resen por mi colección, el hielo, fina joyería en plata y oro Calle 64, número 2955, local 8 del Paseo de las Luces Ana Julia, la dama de helado, dulzura, sete pedido con la anticipación, le tiene misus, selva negra, chisque, pastelitos y cosas ricas Al 1560-79-77 Yo pregunto una cosa, Ana Julia, ¿habrá una tortita para regalar este fin de semana? ¿Para el domingo? ¿Usted qué piensa, Marcela Gutiérrez? ¿Usted cree que Ana irá a regalar una tortita? Perdón, perdón Todavía no saqué la bola de cristal en la mochila, si me espera un segundito Bueno, saquela Porque usted se hace esas preguntas y yo quiero que usted se las responda Por supuesto, claro Yo no sé lo que quiero hacer, Ana Ah, bueno, no, yo porque venía de garnazo así Ah, por ese lado No, es que ya le mandé un mensajito por privado ¿Y qué le dijo? Ni nada Nada, pero no ¿Me hizo la del pez? Yo le voy a responder ¿Sí? Yo le voy a responder Bueno, seguramente la va 9 Autos Ahora sí, me siento ya, si no estoy tranquilita Chau, chau Autoservicio Los Cuneados Calle 578, número 1802 Teléfono 45-2002 Panificación propia, carne fría Excelente atención Autoservicio Los Cuneados Lubricentro Quiquén Pegadito a la radio Pegadito al puente colgante Lubricentro Quiquén Avenida Benedicto Campos 871 El cambio de aceite para tu auto, para tu moto ¿En dónde? En Lubricentro Quiquén Por San Luis Abajo de la Missouri Ciudad de Oca Y a partir de hoy, por la movida de los niños Del Día del Niño Se suma a nuestra publicidad Cotillón y papelera Lourdes En calle 64, número 3055 Amplio surtido en Cotillón Artículos de Embalaje Bibliuría Comercial Atención a Comerciantes Pedidos al 524-8874 Cotillón y papelera Lourdes Muchas gracias Muchas gracias por la mano que nos dieron Gracias, gracias por la mano también A Bonitas Martul Las chicas de Bonitas Martul Ahí en la calle 61, número 2820 Teléfono 525770 Bonitas Martul La perfumería de Necochea Y ahora sí, ahora sí Damos las gracias A todos los comerciantes Que se van sumando Y que nos están dando una mano ahora A la gente de La Grifa También muchísimas gracias A María Laura Costa A Omar Daliva A Mabel Por su gestión ahí en Prefectura Autoservicio Los Cuneados Que ya lo nombramos Alfajores Riquitos Que es Ricos Consorcio de Gestión de Puerto Quequén Y a las 4C A Carmen Muchísimas, muchísimas gracias Mónica ahí hizo una gestión Con Carmen de las 4C Así que bueno, gente que se va sumando Muchísimas gracias Y ahora sí, dejo de hablar Según Marcelo Gutiérrez ¿Tiene la música El DJ preparada? Así es Tengo la música preparada ¿Y con qué nos va a deleitar? A ver, no sé Mire, qué buena Nos trajo el mate Qué buena Una sonrisa amplia Como ella Aunque yo dudo De la sonrisa esa No importa Ustedes dicen que es una risa falsa Sí, sí, sí No No, no es falsa No, no es falsa Ay, no, ¿qué te va a dar? Dejo de maldad atrás Sí Acá dice A ver lo que tiene el mate Pero no importa El segmento loco El segmento loco Estuvo en el mate Ahora lo vamos a disfrutar Bueno, muchísimas gracias Pau Gracias por el aguito Para el mate Así que Paola También se da el trasero Y va a venir con nosotros A la plaza El domingo Sí Eso lo dejó Y va a pagar el teniente Me guste A ver La gallina Es muy fina Es muy fina Pero cuando Ya está la canción Se me pone La gallina La gallina Y la gallina Es muy fina Es muy fina Pero cuando A las 14 horas Nos vamos a encontrar Ya estoy preparando Mi disfraz Ah, ¿sí? ¿Ya empecé? ¡Qué bueno! La gallina motera Y se cortó Se cortó La gallina motera Ust, ¿qué me hizo La gallina motera? Cuando estaba por atrás Se me pone Malulina Contra fina La gallina Es muy fina Me encantó Me encantó Vamos a bailar Todas esta canción Pero claro Esta va a estar El domingo Va a estar allá Seguro Gracias Solo ¿Quién también Ahora que estamos Hablando de sonido? Yo le pongo la moción Muchas gracias Muchas gracias Esta es la parte De la gallina Con la risa De la voz el sonido el señor el turco Agui. ¡Buenos días! Sí, sí, ya conocido por nosotros, que colaboró con los peques de Azul, ¿se acuerdan? Bueno, ahora en esta oportunidad nos presta el sonido para que podamos estar ahí escuchando música el próximo domingo en la plaza 3 de agosto. Ahí arranca la calle. ¡Corre, corre! ¡Buenos días! 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 A este muchacho Que ahora no me va a salir el nombre Pero es de apellido Morissette De acá de Keke El chapista Muchísimas gracias Por todos los consejos que hoy me estuvo dando a la mañana Vamos con la música Ya para empezar A presentar el video Y bueno, al final lo hacemos Voy a empezar El fin de semana No, 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 no No, 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 no Me dejo, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué tal la música? ¿Vamos bien David? ¿Estamos para arrancar el viernes así? Pero vamos espectacular, justamente para arrancar el viernes a toda máquina. Con toda la polenta ahí para empezar a disfrutar de este fin de semana que sí las trae realmente. ¿Cómo estamos con todos los preparativos para el domingo? ¿Y usted cómo va? Así que me tiene que contar, a ver, sin dar detalles. ¿Se lo está preparando su disfraz? Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Estamos preparando ahí con el amigo de Gustavo. Ya está tirando algunas ideas de lo que... De langueto, mi amigo de langueto. ¿No? ¿Va a estar? De lo que va a estar por el langueto. Ah, mire, ¿y va a estar el langueto? De lo que va a estar ese langueto número chico le quedó así. Claro, ¿y va a estar el langueto del domingo? Claro, es posible para ti. ¿Sí? ¿Soy disfrazado? Yo creo que sí. ¡Ay, qué lindo! Me quedé pensando en el móvil rolinga. Eh, va a quedar tipo el auto de los... de Hazard, pero con la lengua de... Claro, claro, exacto. Lo vamos a hacer, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo va a pletear. Lo vamos a pintar. ¿Pintalo? Sí. ¡Guau! Es un cañole el autito, ¿eh? El móvil de la radio. ¡Qué bueno! Está genial, la verdad me encantó. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a estar con mi mamá! ¡Démonos! 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 Mientras tanto aprovecho para invitar a todos los niños de K-Kenn a que el próximo domingo se sumen a nuestro festival por el día del niño en la plaza 3 de agosto A partir de las 14 horas vamos a estar ahí con maquillaje artístico. Eh, sí, sí, la vamos a tener. ¿Sabes quién? ¿Se acuerda de nuestra amiga Marisa la peluquera? ¿Qué le digas? Sí, Marisa va a estar maquillando no solamente a los payasos, sino también a los niños. Y a prepararse, ¿eh? A prepararse porque hay mucho juguete. Golosina. Y por sobre todas las cosas, mucha, mucha diversión. ¿Toda la buena onda? Onda con H, sin H. Todos los días pasones van a estar por ahí. La palita. Todo, todo es claro la cosa. Ah, va. La gente que, eh, el ama de cáncer está pensando hoy en el uso de mondongo para sacar a su amigo. Lo está escuchando. Y usted le dice a todos los diapasones, las alitas. No entiende nada. Nada de lo que usted está diciendo. Tiene razón. Así que por favor. Bueno, entonces, todas las motos el domingo en la plaza 3 de agosto. Ahora voy. Ahora voy. Todas las motos el próximo domingo a las 2 de la tarde. Piden que estar en la plaza 3 de agosto. ¿Por qué hablaba de los diapasones? Porque los 3 diapasones son de la marca Yamaha. Las onditas, eh, perdón, las alitas hacía referencia a la marca onda. ¿Eh? Este, así que bueno, por eso, ama de casa que estás ahí escuchando. Haciendo. ¿Preparando lo que hizo mondongo usted dice a esta hora? No, y si el patrón tenía ganas de comer el uso mondongo, ¿por qué no se lo va a preparar? Claro. No como es de esto. Sí, 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 así. ¿Qué sucede en todos los hogares? Como a usted que se le ocurren papas fritas a las 10 de la noche. Más o menos. 9 de la noche, las comidas. Y 9 y media. Las comidas 10 y media. Sí, claro. No sé por qué fue esa relación papas fritas. Porque lleva tiempo. Una hora y media después. Porque lleva tiempo. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero además que no se me ocurra que no se me ocurra que no se me ocurra a las 3 de la mañana. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, sí. Porque yo te lo digo, no sucede en todos los hogares lo mismo. Claro, las señoras, las analistas que nos están escuchando, están ahí del otro lado preparando ya la cena. Exactamente. Muy bien, no conozco a quién les habla. Bueno, me alegro que les haya gustado. Muy bien, no conozco a quién les habla. No conozco a quién. No conozco a quién les habla. No conozco a quién les habla. No conozco a quién les habla. Muy como verano, viene con las gemas de situación. Vamos a levantar un poquitito, vamos a levantar un poquitito. Vamos a levantar un poquitito de altavismo. Vamos a levantar unas gupas. ¿Qué es lo que pasa? Si, estaré bueno, estaré bueno, pero si no yo le empiezo a pedir algún tema, ¿eh? ¡Nuda! ¿Si? ¡Nuda! Yo no le dije nada y no he tenido tiempo, o hay mensaje de texto, no me he fijado eso Bueno, no son, yo tengo que llegar al celular, un detalle muy importante A ver, ¿quién se comunica al 15 47 35 39? O al 15 41 61 92 También, también te podés comunicar con la radio, el 45 10 0 7 No, 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 nada, 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 nada Bueno, si, de la capa, ¿seciontalo el celib outward? ¡Ioque, donna! ¡No! ¡No, no, no! ¿Ya para usted luego? ¡Sí, para usted tarde! ¡No, no! Gracias, gracias mi hormita por la golosina. Mañana paso. Porque si vos tenés algo para donar, podés comunicarte con nosotros. Y lo pasamos a buscar, sí, sí. Daniela Medea prometió muchas golosinas. ¿Me las traerá a la radio? ¿Me las traerán de un lado? Com Scarborough, no notes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero son ricos mates como los que acaba de cebar No, listo, ya esta con el feo Que se vio uno solo Me dijo que estaba feo Y estaban horribles Si, ahi lo deje nomas Y ahi quedo, no se vio mas Pero vamos no supone que estábamos, no, no le saque de contexto Pero de campo, ombu Cuento de oveja, banquito de madera Perro al lado, ahi pegadita Si, ya sonó conmigo ahi Gallinita comiendo ahi, la gallinita motera comiendo alrededor del Si, de nosotros No, vamos, atardecer Si, y yo le digo La miro primera, si Y le digo Y yo le digo La vuelvo a mirar Y le digo Parece que va a llover Que gran dialogo De la ciudad de Quijén, provincia de Buenos Aires Transmite 89.3, la voz del siguiente Comienzo espacio publicitario Porque el día del niño es todos los días Indicochea Entretenimientos Continuamos festejando En domingo 23 de agosto a las 16 horas Te invitamos a compartir una maravillosa tarde de cine Con entrada libre y gratuita para toda la familia Proyectaremos trueno y la casa mágica en 3D Vení al cine Teatro París Te esperamos con muchas sorpresas Indica, negochea Entretenimientos Sociedad Anónima A través de su programa de responsabilidad social empresarial Neckin Sociedad Anónima Estruajes, cargas, logística portuaria Alquilar un espacio para almacenamientos Palas cargadoras, embolsado de los utilizantes Neckin Sociedad Anónima Una empresa con historia Que que vence al servicio de la comunidad Calle 505, número 1542 Teléfono 450391 Que que, provincia de Buenos Aires Consorcio de gestión de Puerto Pequín Centro de caras y exportaciones al mundo En expansión permanente Creando posibilidades para toda la región Consorcio de gestión de Puerto Pequín Una gran carta con la mayor variedad Las empanadas más grandes de la ciudad Al mejor precio que te puedas imaginar Para el almuerzo y la cena Vos ya lo sabés muy bien Hay un lugar al que podés llamar Desde en el coche hay que querer Complejo en la playa El mejor lugar de Necochea Avenida 2, esquina 87, vereda del mar Abierto viernes y sábados a partir de las 23 horas La mejor música tropical De ahora y de siempre para vos Que son lo mejor de lo mejor Complejo en la playa 2 y 87 Necochea Tendré que imprimir algo Fácil Nosotros imprimimos Enficiado en la playa 2 y 87, vereda del mar Enficiado en la playa 3 y 87, vereda del mar Enficiado en la playa 3 y 87, vereda del mar 660 y 1.28 India, ropa indú Ropa artesanal Taxes especiales para hombre y mujer Accesorios para danzas adores Regalos, saumerios Artesanías de Oriente Aceptamos el top de las tarjetas de crédito y débito India, ropa indú En Platón A83, 233, entre Avenida 2 y Casi 4 India, ropa indú Playa, India, ropa indú Playa, India, ropa indú Playa, ropa indú La Casa de los Bolones La Casa de los Bolones De Carlos Scherz Si necesita máquinas o herramientas No bate, invierta La Casa de los Bolones Bolonería a máquinas Trabajo abiertas Marches libres Profundos Garantía y el respaldo que usted merece La Casa de los Bolones Centro Universitarias Cerciarias Todo negocia Sin moverte de su ciudad Centro Universitario EIT 40 de 57 y 59 Telefono 52-8000 Lealtad, compromiso Lealtad, compromiso, participación Partido Justicialista Posibilidad del presidente Ana Aza Vicepresidenta Partido Justicialista Dice 61-1070 Nicochea B Hemang expected centres Compensosa 64-1070 Mireja Muy bien No basta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nada en el mundo puede darte tanta paz, alegría y placer! Casa de Yoga Contacto de Marisa y Arte Yoga para niños, adultos, embarazadas, iniciaciones Reiki Instructorado de Bio-Yoga, hipnosis, clínica reparadora, regresiones Casa de Yoga Contacto de Marisa y Arte www.gmail.com Ale, Mar, Viajes Compartidos Nicochía, Mar de Plata, Tantí, encomiendas, comisiones, viajes a cualquier parte del país Atención de lunes a lunes, 5.30, 22.30 horas Llámenos, 42, 11, 12, 43, 73, 62 Celular, claro, 15, 62, 76, 81 Movistar, 15, 53, 89, 39 Ale, Mar, Viajes Compartidos Caché 24, número 2754 Mensajería Correcaminos Celular, 15, 57, 80, 94 Mandados, comisiones, encomiendas, trámites, pago de servicios, mensajería, corre caminos Celular, 15, 57, 80, 94 Modelería San Jorge, la Modelería de Queque A la hora de comprar muebles, tenemos los mejores precios Visitamos, 554, 513 Telefono 45, 22, 37 Queque Un mình y el medio app Con multiplying Departadas nuevas再usalenas Con clawetuidad Me interesas en cámaras Un mình y el medio app Auxilios Los íchimos de estaación Hace 81, 412 Me debas Con Ohio, 41 Y bueno Unmäßig Un niño La hoja de 20 años junto a Dios. Sergio Luque, peluquería, caballeros, murios, avenida 75, número 1172, Sergio Luque, muy querida, la peluquería de los deportistas. Si usted necesita hablar con un asistente técnico y tiene dudas, marque 3. 6, o 7, o 5, o... Basta de ser 800, basta de relegar. Internet de Artesano Informática, el mejor soporte local y servicio técnico. Internet de Artesano Informática, 62, esquina 65, teléfono 430943. Acompaña a Kiken en sus fiestas tradicionales, laboratorios de especialidades bioquímicas. Y en sus tres direcciones, calle 63, número 3099, calle 60, número 2651, calle 98, número 3891. Y en el laboratorio de especialidades bioquímicas. ¡Espacio publicitario! Atención, a minore la velocidad. Estamos trabajando en un futuro recuerdo. Envejejen, buen chávez, para toda Argentina. ¡Atención, a minore la velocidad. ¡Atención, a minore la velocidad. Auspician buenas rutas RA Motos Repuestos, plásticos, cubiertas, lubricantes, accesorios, reparación y service RA Motos, avenida 59-1554 Teléfono 4263-19 Y su Facebook, RA Motos Gutiérrez e hijos, plomero racista, reparaciones, plomería, artefactos vivaz Limpieza y reparación de calefactores, cocinas, calefones, termotenques Teléfono 451083, podés dejar mensaje o el celular 1541-6192 A revisada de automotores, agente oficial Chile Especialidad de vehículos 4x4 Calle 572371, teléfono 52-2530 A revisada de automotores, service Chile Rafael Martínez Joyero Relojes Orient, Saico, Bícero y Lorus Acero quirúrgico, cocina, joyería en Petaloro Calle 64, número 2955 Local 8 del Paseo de las Luces Autoservicio Los Cuñados 578, número 1802 Teléfono 45-2002 Panificación propia de carnicería Autoservicio Los Cuñados Piramisú, selva negra, cheesecake, masa fina, pastelitos, alfapercitos, tortas ¡Mmm! ¡Cuántas cosas ricas hace tu pedido! Con anticipación a Ana Julia, al celular 1560-79-77 Cotillón y papelera Lourdes 64-3055 Amplio surtido en Cotillón Artículos de embalaje, librería comercial 52-48-74 Su teléfono Cotillón y papelera Lourdes Bonitas Martú, la perfumería de Necochea Calle 61, número 2820 Teléfono 52-5770 Bonitas Martú Guadalupe Buenro, sí Segundo, ya me alza ¡Hola Autopista! Buenro, 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 buenro Pobre Centro, Tenken Avenida, Benérito Campos, 871 En su esquina, avenida Benedicto Braclos Cambio de aceite de tu auto, de tu moto Con la tensión esmerada de la gallinita motora Ariel Braclos En su esquina, es muy fina, es muy fina Pero cuando la estación se pone a Lulina Y corre, 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 corre y salta, bata, bata, bata Y gira, 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 gira y vuela, 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 vuela Corre, 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 salta, bata, bata Y gira, 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 gira y vuela, 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 vuela Y a ver, no, me parece que no gustó este tema, eh No, 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 para nada Pero va muy bien con él No, no te diga, no te diga Ahora le voy a dedicar otro tema Dios mío Le voy a dedicar otro tema Usted con sus temas Usted con sus temas Buenas tardes, señora Ariel Braclos ¿Cómo le va a dar mi cariño? Me ponen un celo a toda la audiencia Y bueno, acá estamos Es un gusto que está acá en nuestros estudios como siempre Que como hoy hemos recibido otra audiencia más Todo para que Para sacar una sorpresa a los chicos Que esté volviendo en la plesita Muy bien Muy bien Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias ¿Y usted no donó a esto? No, no quiere que... No quiere nada Pero mire usted Bueno, a ese donante, a no le... A la plesita puede ver todos los chicos, ¿no? Por supuesto De hecho, acá traigo una foto de un amiguito mío Que quiere ir ¿A ver? No sé si es para que quede una zona Pero el amiguito es que sí Que es para toda la zona Pero claro Mira vos, qué foto Este... Yo le digo el ambolador Claro Mira vos Y acá tiene una policía de decir Shhh, mamá Bueno, vamos con la música Seguimos con la música Y con buenas rutas Saque el micrófono Todo lo que tenga ahí de tu hombre ¿El alemán volador? El alemán volador Qué bonito Qué foto hermosa Esa foto Y va a parecer el alemán volador En ese principio En esa época Existían las cámaras de foto O debería decir más De algún ingreso ¿Qué? Qué barato De Francia Ah, bueno ¿Está el puente de atrás? ¿Para qué veas? Oh, veo mal yo Está el puente Porque esto es de la parte de conmigo Qué bonita Qué linda el foto Qué lindo recuerdo ¿Me daba junto? Sí, sí ¿Te ha hecho esto? Muy bien Muy bien Desde chiquito ¿Y qué foto tenía ahí En esa foto Ariel, usted? Sí, pues Dos o tres oídos Más de eso Sigue Sí, por favor Y pasan He sacado las estacas Que me atan al suelo No quiten la grasa De mis dedos Solo necesito Pilotear mi moto Bajo una nube Para escapar También de los que dicen Solamente la verdad Van a ser las ocho y media Y las nubes Hoy se visten demorado Hace frío ¿Qué más da? Traigo el pelo enmarañado Y espero la hora de la cita Con los demás Con la visera empaneada He sacado las estacas Que me atan al suelo Bien fantástico Soy Motiro Para este querido Ariel Veratio Se lo dedico Muy bien ¿Me gustó? Sí, sí, sí Me gustó lo de No me quiten la grasa De mis dedos Sí, sí ¿Eh? Esa es una mancha de Y saquen la De abajo de los muñones Ahí ya está ¿Eh? Bueno, después se la voy a Se la voy a Primero se la voy a regalar Para que la ponga ahí en el taller Y agradezco Que se lo ha visto Por todo el mundo Muy bien El alemán volador Me quedó Me gustó Dice El alemán volador Y ahora tengo Otra cosa Tenemos mensajes En nuestro Facebook Ya que nuestros celulares No están sonando Yo tengo un día A ver si Por ahí no anda mi celular ¿El suyo anda? No sé Sí Yo ya lo apagué Lo volví a prender ¿Por qué esperan Algún mensajito de texto? Algún WhatsApp Por las dudas ¿No? Digo ¿Nos habrán olvidado Nuestros amigos oyentes? No sé Pero bueno Los que no nos han olvidado Son nuestros fieles Oyentes de Facebook A través de Facebook Se comunican Y dicen Hola amiguitos Acá estamos En patota Y atención Atención Acá se ven Así Un revuelvo de tambores Escuchando La mejor radio De Kikén Y claro Sí Como en la huinica ¡A ver! ¡A ver! Gracias Mónica A la patita dice Y me imagino que le habrán podido a todos un juguetito, a los juguetitos que sobran, golosinas, a todos tienen que colaborar ahí a los chicos, ¿eh? Hasta mañana estamos recibiendo acá la colaboración de la gente. Y vamos a buscar un sitio. También. Te llame de yo, de su momento, de buscar un sitio. Pero eso es bueno. Y le encuentro un sitio. Para la gallinita motera. Sí, sí. Me lo pago en el sitio. Sí, sí. A buscarlo. Les mandamos un saludo también a nuestro amigo Javier Morales de San Juan, que nos está escuchando allá en la linda provincia de San Juan. Así que, bueno, les mandamos un beso enorme, un abrazo a nuestro amigo motero Javier Morales. Muy bueno, los mismos San Juan y Mosón. Ah, sí, usted los ha probado. Un abrazo, una sabrosión, por favor. Y, ¿sabe qué? Otra cosa de Javier Morales. Tiene el grupo Bill Bajaj en San Juan, dice. Así que, bueno, y tenemos otro mensajito más, que nos dice también Javier, tengo ganas de conocerlos a ustedes. Bueno, Javier, en cualquier momento, ¿eh? ¿Quién te dice? Las rutas nos llevan, nos conducen y, bueno, y nos conocemos. ¿Quién te dice? También tenemos otro mensaje del señor Néstor Menezes, que nos ofrece hasta su casa. Miren, usted qué bárbaro. Gracias, hermano, por aceptarme. Dice si en algún momento de las rutas te traen hacia el norte, en paso de los libres, o no. Ahí nos brinda su casa. Muchísimas gracias, Néstor. Un abrazo gigante, hermano motero. Gracias por estar ahí, ¿eh? Un gesto impresionante. Impresionante. Le mandamos un abrazo a nuestro amigo Carlos Alberto. Carlos Alberto, vamos, vamos. Fuerza, amigo. Fuerza, este... Que hay que salir adelante, ¿eh? Por favor, esta, no bajar los brazos y a darle para adelante. Ya toda la situación se va a ir mejorando, ¿eh? De a poquito, de a poquito. Este, parece que es de Mercedes. Bueno, ahora vamos a estar leyendo bien el mensaje que nos llega desde Buenos Aires. De Carlos Alberto. Nuestro amigo Miguel también se ha comunicado. ¿Ustedes están leyendo el mensaje de Miguel? Bueno... No, me mira si van a sacar algo, ¿cómo que no? Bueno, dice... Ah, tenemos un mensaje muy especial. A ver, Melina. Melina. Melina, no sé cómo se llamará la otra pequeña. O si Melina es la pequeña, no sé. Pero bueno, vengan. Vengan a la radio. Melina y la otra personita que está ahí. Por favor, venga. Pues son invitadas, ¿eh? ¿Van a venir hoy? ¿O cuándo van a venir? ¿Melina? ¿Van a venir hoy? 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 gestos, vos que estás ahí, ¿por qué estás? Que ya no usás más, un juguete, va peluche, bueno, si no lo usás más, como hizo Joana, que dejó de usar ese chiche, bueno, donalo, dale, traigo acá a la radio, tenés tiempo, mañana podés hacerlo, o ahora, tenés todavía, en medio ahorita, estamos acá por la radio, en la avenida Levería, o avenida Benedicto Campos, 881, pegadito al puente colgante, por supuesto, en la radio Ticket King. Escuchen esta letra, eh. Ahora, lo voy a poner, me chico, ¿puedo? ¿Qué pasa, por qué puso cara? Nada, pues, le puse cara, vamos. La radio está la cara, se me la ponen. Necesito escuchar un somato, ¿es de hoy eso? ¿Es de la República Chica? No, 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 La canción es infantil. Y escuche la letra, a ver qué linda que es. En cuanto a Los Monteros vivieron Seguimos juntos la hermano Cuando se morizó Me voy a traer los colmillos Se le enroqueció la voz Seguimos juntos la hermana Seguimos juntos la hermana ¿Qué le pasó? Le crecieron los colmillos Y se le enroqueció la voz Eh, Fernan Montero ¿Está escuchando la letra usted, querida compañera? Si no, la repito un poquito No, ¿cómo la va a cortar así? A ver, ¿usted está escuchando? Yo la estoy escuchando, sí, pero me la cortó Bueno, seguimos juntos Se le enroqueció la voz Ni se fue conmigo al diablo Ni tan lobo Pero ¡Hasta ya! Si hay volosos con la moto ¿Para qué? Si es mejor andar a pie No, ¿cómo es mejor andar a pie? No, eso no No, por favor, ¿qué está diciendo? El mono tiene que seguir en moto Pero claro Al apito Claro, sí Claro, sí Cuando está pasen al mar se derrumban los dedos y la acoba de cristal Los vecinos están presos En un petardo corredor Bueno, no lo dije mismo, no llené el teléfono ¡Hasta ya! Y algo roto con la moto, ¿para qué? Si es mejor andar a pie Hay un pico que arricote, transformado en malhechón Sin cuchillo ni pistola, solamente es un motor Con el extraño de la calle, y mi litro del perro Pachis en terremoto, y pichón de viva ¡Hasta ya! Y algo roto con la moto, ¿para qué? Si es mejor andar a pie ¿Y qué pasa? ¿Le cortó la música? No, 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 porque no le están prestando atención Entonces no la está escuchando ¿Y para qué la vamos a poner? Entonces, no tiene sentido ¿La va a escuchar? Pero si ya estábamos... Ya estábamos escuchando en el principio Usted está escuchando el señal de verdad Vamos a continuar Cuando estaban ya por darle Su carne de criminal Con la moto de sombrero Puedo parar a visitar Tiene lleno hasta en las uñas Pero está bastante bien Nos veremos que no sea contagioso el mal amén ¡Hasta ya! Y algo roto con la moto, ¿para qué? Si es mejor andar a pie Si es mejor andar a pie Lo lamento, yo lo lamento por esos monos Pero ¿cómo en eso de mejor andar a pie? No, eso está mal Andar a pie no Lo mejor es andar en moto No, eso está mal Sí es mejor andar en moto No, eso está mal Pero si es mejor andar a pie Lo lamento, no tenemos que ir Ya no quiero ¡Suscríbete al canal! 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 parte nuestra escuchaba, y la otra parte estábamos hablando con Ariel de todo lo que es ahora el próximo domingo, porque nos estamos... ¡Uy, falta poquito! Estoy más contento yo que los chicos, ¿eh? ¿Te imaginas ir a jugar ahí con todos los chicos? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¿Usted sabe qué? ¡Cuántos juguetes que han recibido, Karina! ¡Se me pone la piel de la lina! ¡Muy bien! ¡Qué lindo, qué lindo, Baristo! Sí, la verdad... Porque las cosas se hacen entre todos, Karina una mano de una persona y hacemos un dégano Pero claro, exactamente, así, son pequeños granitos de arena, Baristo Como dijo ayer el comandante, un eslabón con otro eslabón con otro eslabón hacemos una cadena Ni uno más, ni uno menos, todos ayudando, pero es hermoso lo que están haciendo ustedes ¡Y yo les voy a apoyar! ¡Muy bien, muy bien, Baristo! ¡Ayúdame ahora! ¡Me gusta cuando habla como un político, Baristo, eh! ¡Y yo les voy a apoyar! ¡Ayúdame ahora! ¡Ayúdame ahora! ¡Braco, Braco, Braco, Braco! ¡Y nos vamos a divertir! Tanto lo grande como los chicos va a ser una fiesta emocionante Sí, 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 va a ser una fiesta muy linda Escúchame, nadie se va a dar cuenta porque yo voy a decirle Baristo en espalda ¿Bien? ¿Bien pasó de percibido? No, está bien Seguro, nadie se va a dar cuenta, ni siquiera cuando lo escuchen ¡Por supuesto! ¡Nadie se va a dar cuenta! ¡Va a ser un sorpresón, Karina! ¡Exactamente! ¡Qué lindo, qué lindo! La verdad que tengo muchas ganas de verlo, Baristo, eh Bueno, yo también de estar con ustedes y compartiendo ese momento ¡Y yo, Calcule, que vamos a llorar todos, eh! Y sí, y sí, porque... ¡De la emoción! Pero totalmente Sí, bueno, me estoy quebrando, don Marcelo, me estoy quebrando No, no, Baristo, no, Baristo, no se me quiebre ¡Sí, sí, mamá! ¿No tiene algún traguito de algo fuerte para tomar por ahí cerca? Sí, toma... ¡Sí! Mi mamá me pegaba un cachetazo y me decía ¡No me viores, nene! ¡No me viores, nene! Si yo estuviera al lado suyo me haría lo mismo Pero no, estoy lejos, Baristo ¡No! Y el vecino le decía a mi papá ¡Ve para decir que usted le está llorando al nene! ¡No! ¿Y? ¿Me entiende? Sí, claro que le entiende, Baristo, pero no tiene que llorar Todos los niños vieron porque quieren caramelos, Marcelo Y seguramente era así, era así Pero, Baristo, no se me quiebre, tómese un traguito de algo fuerte O no toma más alcohol Sí, sí, toma cuando pinta, pero ahora no hay canje de nada No, no hay canje, Baristo, está complicado No, no, ni un viñedo, nada, no, no El presidente de la lasaña me llama ¡Nada! ¡No, nada! ¿Qué pasó con el pasado que íbamos a hacer con el presidente? No, 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 creo que no era nada ¡Sí! O no era... ¡No, va! Sí, pero lo que pasa es que yo estoy complicado, ¿vieron, Marcelo? ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Malcelo, Marcelo! ¡Malcelo, Marcelo! ¡Malcelo! ¡Malcelo, Marcelo! ¡Estoy facturando ahora, Marcelo, Marcelo! ¡Ah, muy bien! Pero no hable mucho porque el fisco lo escucha Acuérdese de hablar despacito ¡No! ¡Dije lo que escuche ahora! ¡Dije lo que escuche! ¡Ya está todo! ¡Está todo en ruido ahora! ¡Está todo en ruido ahora! ¡Que venga, nos vamos a estar esperando! ¡Dos día, Don Galkieri! ¡Ah, no! ¡Don Galkieri decía! ¡Ahora que venga, nos vamos a estar tirando! ¡Así no fue! ¡Sí! ¡Así no fue! ¡Bueno, güey! ¡Está todo más o menos parecido! ¡Más o menos! Bueno, Garisto, le agradezco la comunicación Nos vemos el domingo Y acuérdese mañana Que la dirección de la radio ¡Qué poquito, Juan Alta! Acuérdese mañana que la dirección de la radio Quiere hablar con ustedes ¡Oh, mira, retache! ¡No, no, no! Al contrario Quiere hacerlo más famoso todavía ¡Oh, le agradezco al señor Daniel Que es tan bueno! Y yo me ofrecía ayudarle también ¡Buen! ¡Bueno! ¡Así que bueno! ¡Sí! ¡Mañana si quiere venir por acá! ¡Venga! ¡O comuníquese con el señor Daniel! ¡Yo le voy a pasar el número! ¡Pero me está sentando los arrones, hermano! ¡Me está sentando los arrones! ¡Pero me está sentando los arrones! ¡Pero me quiere solo compañero, Alvarito! ¡O se anima a venir solo! ¡No lo vengo si yo le conozco a Daniel! ¡Ah, bueno! Bueno, bueno, primeramente un saludo para esa persona que andaba mal para levantar el espíritu ¡Ahí está! ¡Dígale que se debe salir! ¡Esa persona de Buenos Aires le mandamos las mejores ondas! ¡Todas las ondas que vamos a juntar a 3 de agosto! ¡Se las vamos a mandar ahí! ¡Ahí está! Le hacemos una bolsita con buena onda y se la mandamos para allá ¡Sí, para que vencine el repunte! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Yo soy de eso y para toda la audiencia de la 89P! ¡Mira, se acordó hasta del nombre de la radio y todo! ¡Y porque ya se ha contratado! ¡Un abrazo grande, Alvarito! ¡Alvarito, Alvarito, Alvarito! ¡Alvarito, Alvarito! ¡Alvarito, Alvarito! ¡Alvarito, Alvarito! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro este barro! ¡Alvarito, qué personaje que ese! Bueno, qué lindo, qué lindo Y aparte, ¿saben ustedes? Yo lo comento, ¿no? A la gente y todo Y el Alvarito, porque así figura en Facebook El Alvarito figura como artista el hombre Y es todo un personaje, es todo un artista Exactamente Ya tiene 18 seguidores ¡Cuidado, eh! Porque el Alvarito se hizo su página de Facebook Y se está lanzando al estrellato Es algo impresionante Bueno, tenemos mensajitos de texto Mensajes de... ¡Ah, mire usted qué cosa acá! Dice Matías Terucci Que este mensaje va para Alvarito Seguramente Alvarito está aún escuchándonos Matías dice que lo espera el torno O sea, lo está mandando a trabajar al Alvarito No, pero el Alvarito Está en la parte artística No, no, no trabaja Sí, pero tendrá que ir a trabajar No creo, no creo ¿Usted dice que no? No creo Tengo otro mensaje de texto Ahora sí Que me llegó al 15473539 Ya hace un buen rato que me llegó Pero escuchen atentamente Marcelo, Ariel y toda nuestra audiencia Porque este mensaje Sí que les va a hacer poner la piel de gallina Sí, sí A mí la verdad me movió la estantería Como se dice comúnmente Dice Cada día entran en nuestro hogar Nos acompañan en nuestro trabajo Están presentes al final de cada jornada Gracias por el lugar que se ganaron en nuestra ruta ¿Qué me cuentan de ese mensaje? Lindo mensaje, hermoso Muy lindo mensaje La verdad que a mí me encantó Me hizo poner la piel de gallina Me emocionó muchísimo Así que gracias Luis Gracias por tu mensaje Amigo Amigo de toda la vida Y ahora amigo motero Así que muchísimas gracias Me encantó Todos estos temas van a estar el día domingo Todos estos temas van a estar buscando algo que había A ver si me encuentro Y también tengo otro mensaje Y este viene Atención, eh Prepárense Porque nuestro amigo Tenemos un amigo nuevo ¿Está de dónde? ¿Por qué yo digo Que nos escuchan Desde Tequén Hacia del mundo? Porque en esta vocación Nos están escuchando Desde Colombia Desde Colombia Específicamente De Manizales del Alma Manizales del Alma Un abrazo grande Gigante A nuestro amigo Absalón Antonio Obando Arenas De Manizales del Alma Colombia Obsesionado En busca de un amor Por más que esté hundido Finalmente no saldré A la superficie Con ganas de volver a encontrarme Buscando un amor El adapter El ajá En busca de un amor El alma Segundamente no saldré Con ganas de volver an La t talento Nostalan En busca de un amor En busca de un amor Cuido El alma El alma Adinto ¡Gracias! 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 Y yo lo lamento señor Papo pero el público es el que mata ¡Ahí están bailando, Nacho! Y la niña, que no me acuerdo al hombre, que me dijo recién el adicto, que no me acuerdo al hombre, pero le mandamos un beso enorme Milina, Milina Marlin, que está bailando también Josefina la gallina es muy fina, es muy fina Pero cuando escucho esta canción se me puse Milina A usted no le sale, no, no hay que leer, claro, como el bravo reclo de, en el mismo amigo barista un mojito. Como el tío Pig se queda dormido después de comer, como siempre. Pero yo voy arrancando, anda con la paleta, tapando el pozo, me encanta, se mueve. ¡Qué divino, qué divino! Hemos recibido un mensaje un tanto extraño, no sé. Diego dice, dejó de usar su muñeca. ¿Cómo es eso? A ver. Diego dejó de usar su muñeca. A ver si Monila nos puede aclarar un poquito en estos dos minutos que quedan de programa. ¡Hasta ya! Y algo nuevo con la moto, para qué, si hay mejor andar de a pie. No hay silencio, no hay silencio, no hay silencio. Y algo nuevo con la moto, para qué, si hay mejor andar de a pie. Con esto les digo a todos, gracias, gracias por la participación, por hacer posible este sueño que surgió acá hace una semanita nada más, que era el de festejar el Día del Niño acá en Quito. Esas locuras que surgen acá en Buenas Rutas, para sentirnos libres, como el programa, para sentirte libre y que nos ayudes, y para pasarlo bien, para poder lograr arrancar una sonrisa de un niño. Por eso es que el comandante trajo los juguetes, por eso es que Karina se movió por todos lados y consiguió equipos de música y consiguió golosinas, regalos. Por eso Ariel también está buscando cómo disfrazarse, por eso el hogaristo va a estar, por eso que Ariel también, aparte de querer disfrazarse, cómo ha colaborado, cómo ha comprado cosas también, y bueno, él está acá y lo tenemos emocionado. Sí, 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 ojo que yo estoy ahí también, estoy como el hogaristo, pero no hay, no está mamá para que nos puede gastar ese video, no llorendemos. Pero bueno, este temita que está sonando que usted se lo dedicó a sí mismo, bueno, también se lo dedicamos a Diego y a Matías Teruche, de parte de Mónica. Bien, tenemos un amiguito motero, nuestro amigo vecino, para Diego, que también le dedicamos a esta canción, y para todos los niños, que la pasen más que bien este día, este día que viene, este día que es para ustedes, para todos los niños del mundo, que la pasen muy, pero muy, muy lindo, que sean muy felices y que tengan una vida llena de amor, de cariño, de respeto, de todo lo que necesita la niñez para que después sean buenos hombres y buenas mujeres. Así que, para todos, para todos los niñitos que nos escuchan, que a veces están escuchando buenas rutas, muy feliz día del niño. Y bueno, nada más, yo me despido diciéndoles... Los esperamos a todos esos niñitos que nos escuchan, los esperamos el próximo domingo a las 2 de la tarde en la plaza 3 de agosto, para juntos festejar el día del niño. Nada, era decirles nada más, que los sueños hay que vivirlos, con soñarlos no alcanza. Gracias. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por estar, por todo lo que te has movido, por todo lo que has hecho, y nos encontramos el próximo domingo. Sí, así, cariño, me hacía Marcelo para sacarle una sonrisa a todos los chicos y a toda la familia que vayan con los chicos, que esta fiestita es pura y exclusivamente para ellos. Y desde acá, de este video de radio, salió la idea, que vamos a dar una ruta, y bueno, esperamos encontrar una nueva tarde, y lo vamos a disfrutar a fondo seguramente. Y gracias a toda la gente, a toda la gente que colaboró con esta maravillosa idea. Bueno, ya está, nada más. Y gracias a la radio. Agradecemos, por supuesto, a la voz de Kekeen, al 89.3, porque sin esta radio no podríamos estar en este momento haciendo este programa, y el domingo compartiendo todo lo que tenemos que compartir con los niños de Kekeen y de la zona, todos los que se acerquen a la plaza 3 de agosto. Los esperamos entonces el próximo domingo a las 2 de la tarde. Gente, que lo pasen muy, pero muy bien lindo. Muchas gracias por todo, a todos, a todos los que han colaborado. Gracias, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!